¿Qué pensáis en torno a esto? ¿Debemos, de alguna manera, tender a la homogeneización? ¿Tendríamos que caminar hacia parecernos más entre territorios o, por lo contrario, esta diversidad nos permite, de alguna manera, responder mejor a las necesidades de los territorios, nos permite avanzar en algunas cuestiones o genera algunas desigualdades? ¿Qué opináis? Yo, para mí, digamos que el modelo de referencia que hace realmente da la vuelta al sistema de cuidados o pretende dar la vuelta y, sobre todo, pues yo siempre animo a leer siempre las disposiciones iniciales, las exposiciones de motivos, porque son las que marcan modelo. En la ley de dependencia, mal llamada de dependencia y bien llamada promoción de la autonomía personal, pues ahí hay modelo. Y hay un modelo que, además, se generó… Siento estar volviendo a ese pasado, pero es que creo que es importante tener ese marco. Ese cambio de modelo de hablar de autonomía en vez de dependencia se generó precisamente por la exigencia alabada total del mundo de la discapacidad y, concretamente, del mundo de la vida independiente por enfocar toda la atención a las personas que necesitan apoyos y cuidados hacia este modelo más basado en la autonomía y no tanto en lo carencial. Siempre que hablamos de vejez, miramos lo carencial. Cuando se habla de discapacidad, miramos las posibilidades, el desarrollo que tiene esa persona. Y esto creo que es un referente importante. Yo, francamente, no tengo una postura clara sobre modelo o modelos, pero sí tengo una observación clara y yo creo que, además, demostrada que en esto sí que el dinero importa. Y importa muchísimo. Con lo cual, parte de estas diferencias vienen de alguna forma determinada no ya por la distribución presupuestaria, estoy hablando del Estado, sino también por la prioridad que las diferentes comunidades autónomas han dado a las políticas sociales. En el caso de Euskadi, que creo que conozco un poco más, esto es histórico, esto no es de ahora. Las políticas sociales siempre han tenido un compromiso importante en la distribución presupuestaria. Hay otras comunidades autónomas que no ha sido así. Y luego, otro elemento que me parece importante para perfilar modelos, digo, por seguir haciéndonos preguntas, son los entornos. Entornos, ¿no? Territorios con entornos rurales, por ejemplo, Castilla y León, ¿no? Que es un clásico, Galicia, ¿no? Claro, estos tienen que generar también modelos diferentes en los que prestaciones económicas tienen un papel diferente a lo como lo pueden tener en modelos donde hay una concentración de población muy importante. Y después de todo eso, yo reivindico y saco la tarjeta de que los modelos y las estrategias y las planificaciones están al servicio de las personas. Y ahí es donde yo ya no veo tantas diferencias. Quiero decir con esto que una demencia avanzada genera necesidades de apoyos, yo diría que muy similares, por no decir iguales, en Bollullos del Condado o en Beasain. Las necesidades de una persona con demencia avanzada son bastante parecidas. Lo que no es tan parecido son las respuestas. Pero creo que esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta para planificar, porque si no, planificamos fuera realmente del objeto de esa planificación, que son las personas. Y ahí sí que quizás he echado un poco en falta hoy el enfoque más acercado a las personas. Y eso es lo que homogeneizaría muchísimo más acciones. Nosotros tenemos un modelo que teóricamente es el Estado central a través de la ley de dependencia y de su desarrollo. En principio, establecía un marco básico que venía a decir, vamos a definir de una misma manera las personas que consideramos que definimos como dependientes y vamos a asignarles en principio un volumen de recursos y de servicios a la cobertura de sus necesidades. Dejando que luego fueran las comunidades autónomas quienes lo organizaran como consideran de manera más oportuna o más adecuada a su contexto. A mí me preocupa bastante más un primer dato y es que, o dos datos, uno es que si uno mira el tiempo que cuesta desde que uno solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se completa el proceso con la aprobación del PIA, las diferencias entre comunidades autónomas van de unos cuatro meses, sabéis que seis meses es el plazo legal máximo, hay unas pocas comunidades que están consiguiendo cuatro, cinco, tres meses, pero hay unas cuantas que están tardando dos años, dos años en visitar, valorar, en decidir si la persona es dependiente o ni con qué grado y aprobar un plan de cuidados, un plan individual de atención. Y ahí sí que hay una desigualdad que no tiene que ver con preferencias, sino con que algo no se está haciendo bien y yo ahora mismo no sabería deciros si es un problema de infradotación. Hay que ir sitio por sitio para entenderlo, pero básicamente hay problemas de infradotación de valoradores, de mecanismos, de dificultades añadidas en algunos territorios por la dispersión, por la doble residencia, que son de esas cosas que pensamos que se nos olvida siempre. La gente vive en más de un sitio. Entonces, a veces la Administración funciona con la idea de que estamos quietos en nuestra casa sin salir todo el día, pero hay muchas personas que están empadronadas en el pueblo y bienvenidas en el pueblo y otra mitad con los hijos en la capital y eso genera toda una serie de distorsiones. Pero, en todo caso, hay un primer problema, simplemente de tiempos, unido a otro problema menos estudiado y más complicado de estudiar, que es si los criterios de aplicación del baremo de la dependencia, que es común, son parecidos en diferentes territorios. Y a mí, un dato que vi hace poco, me llama mucho la atención. Y como viene muy al caso para este seminario aquí en Euskadi, Pamplona y Vitoria tienen una población bastante parecida, una estructuralidad es casi igual y en la ciudad de Vitoria hay unos 8.800 personas con dependencia reconocida, en Pamplona son 3.800. Eso se explica porque los navarros mayores en general son más sanos y son menos dependientes. Y, claro, cuando preguntas, y esto no tengo pruebas, pero cuando preguntas, dice, bueno, es que aquí parece que los criterios se aplican de una manera mucho más estricta, mucho más dura, incluso hasta el punto de que a veces a la persona que viene de otra comunidad con la dependencia reconocida se le sugiere que no pida revisión, no vaya a ser que deje de ser dependiente, porque los criterios son distintos. Y ese es otro tema que me parece que sí que debería preocuparnos e inquietarnos si realmente se hace. Y donde seguramente estaría justificada algo que hasta donde yo sé no se hace, que es, no sé, una cierta, llamémosle, control o inspección por parte del Estado que ayude a que todo el mundo aplique los mismos criterios y que los sitios donde hay más tiempo de espera, pues eso se pudiera aportar. A partir de ahí, curiosamente, yo creo que la ley de dependencia ha hecho un diseño, y aquí ya oficio que puede ser mi visión de las cosas y que puede haber otras que no coincidan con ella, pero yo creo que, sin embargo, se mete en una definición, por ejemplo, la cartera de servicios, que me parece que no solo, en primer lugar, a mí personalmente me parece desafortunada en algunas cosas, ya diré por qué, pero además se mete en un terreno que interfiere con lo que debería ser la autonomía de cada comunidad autónoma para organizar las cosas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que puede tener todo el sentido del mundo, y yo puedo compartirlo, que se ve en las cosas que se deben garantizar a las personas en situación de dependencia, por ejemplo, es la asistencia personal. Creo que tiene que ofrecer cuidados personales, pero que sean en un centro de día, que sean en casa o que sean en otro sitio, déjame que yo lo haga. Y eso puede parecer que el esquema lo permite, pero primero te obliga a cambiar de prestación y al cambiar de prestación te obliga a una resolución administrativa nueva que lleva todo un proceso, que se alarga, simplemente porque tú reajustes en un proceso de cuidados que a lo mejor durante un mes o durante dos meses tiene que cambiar de modalidad, cuando sería mucho más lógico que, bueno, tiene derecho a un volumen de cuidados de X horas o lo que queramos hacer y a partir de ahí dar flexibilidad para que eso se pueda organizar de diferentes maneras. Por lo tanto, yo creo que ahí hay la paradoja de que algunas cosas que la ley quiere homogenizar están bien, pero no se cumplen, no se comprueba su funcionamiento y, en cambio, se meten cosas que no es que le impidan a las comunidades autónomas hacer lo que consideran oportuno, sino que les complica la vida. A mí me preocupa más que pueda haber diferencias en los modelos, en las modalidades, en las formas, que me parece que eso no tendría por qué ser en sí mismo un problema. Lo que sí me preocupa es la dispersión. O sea, tenemos un modelo de gobierno multinivel que lo que hace es atribuye competencias entendidas como la potestad y muchas veces simplemente la potestad o a veces incluso una cierta obligación de prestar un tipo de servicio, pero que es concurrente con otros que están en otras manos y sin que la responsabilidad de resolver el problema esté claramente en ningún sitio. Es decir, no le decimos a los ayuntamientos que deberán prestar atención domiciliaria, pero no les decimos a los ayuntamientos que tienen que garantizar los cuidados de las personas dependientes que vivan en su casa. Solo tienen que ofrecer atención domiciliaria. Y, además, ni siquiera están obligados a ofrecer atención domiciliaria que uno quiera o uno haya pensado en el marco de la atención a la dependencia, por ejemplo, sino la que considera oportuna. Eso lo que nos ha generado es un mapa de actores en el campo de la atención a la dependencia en este país, actores políticos y administrativos, donde aparecen dos de los grandes problemas que los politólogos analizan mucho, que son la ilusión de la culpa, el blame avoidance, el puedo librarme de la culpa porque le he hecho la culpa a otro del problema, de no dar resolución al problema, y la aparición de un montón de actores con derecho de veto. Creo que tenemos un modelo que en sus grandes líneas no está mal, que debe dar lugar a modelos diferentes territorialmente, incluso por debajo de nivel autonómico, seguramente, en función de contextos locales, pero al mismo tiempo que está diseñada de una manera no especialmente afortunada y que da lugar a muchos efectos perversos. Tú antes has dicho, Maite, una cosa muy interesante, y es que en el momento que ponemos encima de la mesa lo primero, las necesidades de las personas, ahí no hay diferencia que valga. Todo el mundo, independientemente de dónde esté, necesita una serie de cuidados en función de las necesidades que tiene. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia qué tipo de modelos, de enfoques, de atención a las personas tenemos que ir para atender, evitando de alguna manera que este sistema multinivel lleve a la gente, no tanto a sus necesidades, sino más bien a la inercia del sistema? Es que, de verdad, estamos delante de un cambio cultural que debería de ser, en mi opinión y sin ánimo de ser ofensiva, más honesto con las personas a las que va dirigido. O sea, esto no va de cuánto yo me diferencio del de al lado, en mi opinión, de verdad, con todos los respetos, pero no va de eso, sino va de cómo vamos a hacer, sobre todo para la ingente cantidad de personas con demencia, insisto, porque se habla poco en las planificaciones, y es el grupo más amplio de las situaciones de dependencia. ¿Qué vamos a hacer con decenas, cientos, lo que queramos, de miles de personas en situación de dependencia? ¿Y cómo vamos a organizar el sistema de atención para que no falte nadie y no sobre nadie? Claro, el valor del cuidado, esto tan bonito que es la sostenibilidad de la vida, no nos lo creemos, ¿no? Yo creo que no nos lo creemos para nada, ¿no? Entonces, claro, realmente la distribución presupuestaria, yo decido dónde me pongo los garbanzos, ¿no? Y en cuidados no ponemos suficientes garbanzos, no ponemos suficiente dinero. Esto de entrada, pero no solo es eso, y yo ahí insisto muchísimo, no solo es más dotación presupuestaria, no solo es más ratio de personal, sin ponerla en duda ni un segundo, no la pongo en duda. Es otra manera de ver a las personas que necesitan cuidados como personas, como personas que además tienen deseos, preferencias, tienen proyecto de vida, y a lo mejor no se merecen, no nos merecemos ninguno de los que estamos aquí, pues los dos últimos años de vida viviendo en condiciones indignas, como hemos podido evidenciar, que ya lo sabíamos, por cierto, pues en la crisis famosa, ¿no?, del COVID de la que ya no queremos hablar, pero esto está ahí. A lo que voy es que yo creo que efectivamente necesitamos un cambio cultural en el acercamiento al asunto cuidado, tanto desde la perspectiva de la persona que lo recibe como desde la perspectiva de la persona que lo ofrece, y desde la familia. Y luego, el planteamiento público-privado, digamos, rígido, histórico, que muchas de las personas que estemos aquí, por lo menos yo, he defendido a ultranza, ¿no?, como un sistema público puro, todo eso, pues yo tengo que decir que honradamente ahora, 13 años de situación de dependencia, 14 años de situación de dependencia, requiere la colaboración y la presencia de todos los implicados en esto. En primer lugar, el sector público, no hay duda. El sector público tiene que garantizar no solo la provisión de los cuidados, no solo la dotación financiera suficiente, que creo que sí es el momento de reivindicar esto. Estamos en este momento en unos presupuestos que se han triplicado, pero es que eran tan vergonzosos que es que no da todavía, ¿no? Aunque se hayan triplicado ahora, en estos dos últimos años, no se ve tanto el efecto, ¿no? O sea, que el asunto financiero está claro, el asunto del valor de cuidado no está nada claro, el cambio cultural no está nada claro y el movimiento reivindicativo o bien se coloca en la ratio y en la remuneración o no entra en la calidad del cuidado. Y yo creo que todo esto tenemos que hacer un esfuerzo por unir, ¿no? O sea, por hablar del buen cuidado y, en ese sentido, porque la formación, por ejemplo, de las personas con independencia de su grado de acreditación, ese es otro melón que mejor lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Pero yo ahí casi prefiero agarrarme a la asistencia personal porque me da como un poco más de libertad, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que ahí necesitamos programas de acompañamiento, de formación que nos hagan entender que esa persona a la que cuido podría ser yo. Y, entonces, con esto de ponte en mi lugar, creo que nosotros tenemos, bueno, nosotros, la Fundación Matías tiene bastante desarrollo de ese lema, ponte en mi lugar, precisamente para hablar del trato y del buen trato, ¿no? Con lo cual, pues, hombre, yo creo que la cosa va por ahí. Sin cambio cultural no tenemos cambio en calidad de cuidados. Tendremos más ratio, más dinero, más… pero no vamos a tener calidad. Si, por ejemplo, imaginamos esta idea de que haya profesionales que tienen esa función de gestión del caso y, por lo tanto, capacidad de movilizar y poner en marcha recursos diversos en función de situaciones que, además, nos olvidamos, van cambiando. Es decir, aquí ya cuando tienes PIA, ya tienes PIA ya, te puedes morir con el PIA de aquí a 20 años porque ya tienes PIA, ¿no? Cuando, en realidad, los procesos de atención son procesos que van cambiando con mucha frecuencia porque las situaciones no solo empeoran o se mantienen, sino que también a veces, pues, cambiar el contexto familiar o aparecer otro tipo de cuestiones y para eso hace falta una flexibilidad importante. Entonces, claro, en primer lugar, ahí aparece un problema que nos va a conectar con el problema de estructuración de la Administración. Es impensable que un trabajador social o equivalente del Ayuntamiento de Amurrio pueda movilizar con rapidez recursos que son de la Diputación, que son de los aquí de hecho, que son de no sé dónde. Entonces, o eso está en una misma estructura, ¿no? Ya en el sistema sanitario cuesta que internamente se puedan movilizar con rapidez y están en la misma organización y se buscan fórmulas para que eso pueda funcionar. Estando en organizaciones distintas, eso no va a funcionar nunca. Por lo cual, ahí tenemos que plantearnos o bien un modelo de recentralización hacia el nivel donde está una parte de los recursos o bien otra posibilidad que sería descentralizar hacia unidades locales más potentes que asumirán el conjunto de la responsabilidad. Pero ahí también hay una cuestión de tamaño. Entonces, hay que ver qué escala permite y eso no cuadra con el mapa municipal. Entonces, habría que ver qué tipo de entidades podría hacerse cargo de eso. Entonces, yo creo que hay un problema que hasta que no le metamos mano no vamos a resolverlo. Y una segunda cuestión que yo creo que habría que decir, que creo que es importante en torno a esto y que tiene que ver con qué entendemos por la personalización. O sea, yo estoy de acuerdo con qué hace falta. Puede hacer falta gestores de caso y gestión de caso. Lo digo por la línea de lo que planteaba esta mañana Bárbara, el uso de palabras, que le damos el significado que quieras. O sea, gestión de caso no es que sí, yo le atendí y le hablé con él y a esta persona media hora. Porque hoy día hay gente que te dice, no, no, si yo gestión de casos hago desde hace 25 años. Pues no, gestión de caso es otra cosa, que significa un contacto continuado, la capacidad de movilizar recursos. Pero, ojo, la gestión de casos no es necesaria para todo el mundo. No, claro. Que ese es el otro asunto. Porque aquí también tenemos unos modelos, es decir, el PIA es el PIA, es un modelo para todo el mundo, todo el mundo que se ha dependido tiene que tener un PIA. Bueno, pues no sé si el PIA es un papelito y una resolución administrativa, pero tenemos muchísimas situaciones de personas dependientes con una capacidad de gestión muy alta y que básicamente con disponer de los recursos se organizan ellas solas. O estratificamos y diferenciamos o si no, este modelo que tenemos a veces que es para todo el mundo lo mismo, pues ni funciona para los que necesitan más, ni funciona de hecho tampoco para los que necesitan menos y al final desplazamos recursos. Cada uno de nosotros individualmente puede incurrir en unos gastos de atención enormes, pero nadie sabe a quién le va a tocar y a quién no. Y en promedio sale bien, pero individualmente, si te toca la lotería de que nada, pues genial, pero si te toca la lotería de pagar, te sale que no lo puedes mantener, lo lógico es compartirlo. Ponemos un entero entre todos y al que tenga el problema se le paga. Por lo tanto, es un terreno en el que yo creo que o asumimos claramente que nos tenemos que hacer cargo entre todos de la cobertura, de la financiación, de las políticas de cuidados de larga duración, o si no, esta especie de cosa que hacemos, que es si vamos a universalizar, pero con unos copagos muy altos para que solo sea para algunos. Y además lo vamos a hacer, sí, servicios, pero bueno, si la familia lo hace ya nos va bien también. Me parece que es algo que no permite ir avanzando en un modelo.